LAS NUEVE CARAS DE CRISTO CAPÍTULO 18 CAPÍTULO FINAL LOS ÚLTIMOS DÍAS Tanto que enseñar en tan poco tiempo, el amor que sentía por mis discípulos y hacía como una banda apretada alrededor de mi corazón. Muy pronto los dejaría para que continuaran la religión que yo había edificado, que escasamente tocaba la vestidura de la verdad. Muy pronto necesitarían un conocimiento sólido, la afluencia divina. Ellos eran tan dispuestos, pero ni siquiera podían concebir de una manera remota que había una verdad más elevada que las verdades primarias que yo les enseñé, Detrás de todos ellos está la verdad eterna, más grande y más bella que todas las religiones organizadas sobre la faz de la tierra, incluyendo la mía. También estaba la ley inalterable de que para que todos los hombres conozcan a Dios, lo deben conocer directamente y dentro de su propia persona. Como incluso los que me amaban no podían concebir las grandes verdades de la religión iniciática, yo podía enseñarles solamente pequeñas partes por medio del ejemplo. Entramos en el templo y allí les enseñé a los que habían venido a rendir adoración, y muchos me adoraban. El martes, miércoles y jueves, de esa rápida semana, de tanto ajetreo los pasé tratando de enseñarles a mis discípulos a enfrentar la tormenta que se venía y a asumir el manejo de mi religión. Los judíos llegaron tentando a ver si yo negaba el tributo de los romanos, y yo enseñé, aquello que pertenece a la sociedad debe ser entregado a la sociedad, y lo que pertenece a Dios debe ser entregado a Dios. Los que creían que la tumba era el fin eterno del hombre, vinieron con una pregunta tierna. ¿La esposa de quién sería una mujer en el cielo, si hubiera sido a su vez la esposa de siete hermanos? Yo enseñé que en el cielo estarán solamente aquellos que califiquen como ángeles, porque cómo podría decir que en la forma eterna del espíritu, lo que el hombre trata de conseguir es la bondad total, no el placer personal. Mientras los discípulos admiraban el edificio y las rocas del templo, yo vi súbitamente el futuro lejano. El templo no perduraría. Entonces les mostré la necedad de colocar la verdad en una caja. Verdaderamente la religión nunca se puede meter en edificios. Ninguna caja de piedra o de vidrio podría contener mis enseñanzas y ciertamente nunca la verdad eterna. Les mostré las pruebas que venían y las tribulaciones. También les advertí de antemano sobre la persecución que se avecinaba. Los falsos sacerdotes y la gente falsa trataría de destruir mi religión. Traté de ligarlos a mi fe para que se guiaran por mis enseñanzas y no regresaran al judaísmo. Traté de ponerlos por encima de la creencia de que eran mis sirvientes, de que se dieran cuenta de que eran iguales a mí, pero esto no lo podían entender. Les dije, os he enseñado estas cosas para que mi gozo sea vuestro y perdure. Este es mi mandamiento. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Recordad que se ha dicho que no hay amor más grande que éste, que alguien entregue su vida por un amigo. Sois de mi creencia porque os he escogido. No sois del mundo y por eso la gente os odiará, porque no os comprenderá. Para ayudaros en las congojas, cuando yo ya no esté, os enviaré el confortador que es del yo divino, para que os sirva en el espíritu. Tengo muchas cosas para deciros y enseñaros, pero el mundo no las entendería ahora. Sin embargo, cuando la verdad esté lista y los corazones de los hombres preparados, el espíritu mostrará la magnificencia de la religión verdadera. Entonces las cosas que yo he hablado y ejecutado serán habladas y ejecutadas por cada hombre, porque mis capacidades se las mostrarán a ellos. Pero aunque el último jueves casi había terminado y nosotros estábamos sentados comiendo nuestro propio cordero pascual, yo no sabía realmente qué iba a suceder. Durante tres días había estado tratando de ver claramente y sólo vi un poco. En el templo se adelantaron los sacrificios, una hora para abrirle más espacio a la fiesta pascual. Envié a dos de mis discípulos a la ciudad a buscar a cierto hombre que yo había predicho y que llevaba una jarra de agua sobre su cabeza. No sé por qué vino la visión o por qué sabía que este hombre facilitaría un cuarto de huéspedes en el cual comería la pascua con mis discípulos. Sí sabía que él tenía un cuarto más grande en la parte de arriba, listo y amueblado, y que sería allí donde disfrutáramos de nuestra última cena en compañerismo. En medio de mi temor y duda puse a prueba los arreglos del consejo. Cuando nos sentamos a la mesa dije, Sin duda uno de vosotros pronto me traicionará. En los ojos de once de los discípulos leí pena y preocupación. En los ojos de uno vi la mirada brillante del amor y del deber. Judas Iskeriot, el hebreo, el hombre de Keriot, sin duda él debió de haber sido el hombre de la fraternidad desde un principio. Ciertamente debió de haber sabido. Había estado conmigo tres años y durante todos esos días, a pesar de mi enseñanza, no había delatado su gran conocimiento o su amor por medio de ninguna acción, acto conocido, palabra o pensamiento. ¿Cuán disciplinado debió haber sido? Y cómo le amé en ese momento por su disciplina abnegada, su servicio a mi causa, su servicio a la fraternidad. Judas era seguramente un iniciado verdadero, más sabio y erudito que los otros, alguien que me amaba doblemente por el trabajo que hacíamos juntos, pero más obediente al deber superior. Judas Iskeriot era el más veraz de todos mis discípulos y su nombre debería ocupar un puesto alto en la historia. Tan poco tiempo, tanto que hacer. Estábamos en nuestra última cena, pero yo todavía no le había dado a mi religión un símbolo de la mutación del hombre en Dios. Recordé el antiguo rito de los caribes. Ellos comían, bebían e inhalaban la divinidad. Yo quería una eucaristía de significado especial para mi propia remembranza. Tomé el pan sin levadura que ya había sido partido y colocado aparte cuando comenzó la cena, y lo partí en pedazos pequeños. Tomad y comed. Este es el cuerpo del Dios interior. Tomé la copa que habían pasado tres veces durante la cena, la llené y la entregué a los discípulos. Bebed profundamente. Esta es la sangre del Dios interior. No había incienso, sino la fragancia de rosas. Yo había incorporado la antigua práctica caribe en mi religión. Dentro de ese cuarto solamente uno comprendió que yo había construido símbolos mentales para ayudar a alcanzar el Dios interior. Mi religión estaba ahora establecida con principios, ritos y procedimiento. Sabía que le había incorporado tanto de la verdad eterna como podían permitir las mentes de los hombres. Aunque esa parte era pequeña, seguramente perduraría por todos los tiempos. El hombre no puede tocar la vestidura del conocimiento o llegar a conocer la verdad, aún nebulosamente, a menos que finalmente se vista y se cubra de ella. Aún con este pequeño comienzo, la vid de la verdad germinaría y crecería, y algún día las mentes de los hombres estarían listas para retomar a la religión verdadera. Todavía me faltaba algo por enseñar y era la humildad. Para esto me apresté de un trapo y lavé los pies de cada uno de ellos. Ya había hecho todo lo que el tiempo permitía. Mi trabajo no estaba terminado, pero las horas habían volado. En verdad os digo que yo ya estaba listo, porque tanto deseaba mi amada que estaba dispuesto a arrojarme, o a mi muerte, o sus brazos. Estaba listo para morir, mas no para tener éxito en mi asignación. Algo me impulsó. Alcé mi voz y pronuncié la clave. Lo que has de hacer, hazlo rápidamente. Antes de que termináramos el cordero, antes de que nos laváramos las manos después de la fiesta pascual, el hermano de Querriot salió del cuarto. Sabía que la roca rodaría ahora, y ningún hombre podría detener su poder. Antes de concluir la cena me asaltaron la duda interior y el terror, de tal manera que casi me desplomé por la presión. Cantamos alabanzas a Dios y salimos del cuarto de huéspedes. Mis pensamientos y mis pasos eran pesados, porque no estaba listo y el tiempo se había acabado. Fuimos hacia el occidente, más allá del arroyo de Quitrón, llamado así por la oscuridad de sus rocas húmedas. Giramos a la izquierda y caminamos unos mil pasos. En cierto punto nos detuvimos para asegurarnos de que nadie nos seguía, pues los judíos estaban exaltados y podrían ser peligrosos. Luego giramos a la derecha hacia un sendero estrecho y emprendimos el camino a la huerta de un viñedo donde había tinas, jarras y un lagar pequeño. Por esta razón lo llamamos Getsemaní, para que no nos atraparan desprevenidos. Dejé ocho hombres en el portón del viñedo y me retiré con Simón Pedro, Jaime y Juan de Cebedeo a una esquina lejana del jardín que estaba más allá de las tinas. Pero después de haber dado menos de treinta pasos, la pena amarga de mi alma me robó fuerzas y me sentí pesado, vulgar y bajo. En ese momento el aliento me llegó con un terror rígido. Reconocí la causa real de mi duda, temor, pesadez y actitud de derrota. Ya sabía por qué mi corazón estaba cobardado, por qué mis células lloraban y por qué me dolía el alma. Estaba en poder de la terrible noche profunda del desespero. Se movía como un demonio sobre mi espíritu. Tomé a mis amigos en medio del terror y me desplomé. Sorprendidos se aferraron a mí y yo dije en voz baja y monótona, mi espíritu está en las garras del dolor y la muerte. Esperad aquí y orad por mí. En medio de los sollozos tropecé y caí al suelo. Verdaderamente había traicionado a la orden. Había pasado por alto mis órdenes. Había destruido la gran cábala. Escacus me había preparado, pero yo no había hecho caso de sus palabras bajo la presión del tiempo y la enseñanza. Durante una hora, alternadamente, lloraba y oraba. Durante una hora, en medio del desespero, traté de exteriorizar mi yo espiritual. Finalmente, en medio de la derrota irremediable, le grité a la noche estrellada. Oh, Dios, para ti todas las cosas son posibles. Detén esta copa de iniciación si es tu voluntad. En medio de mi falta de objetivo, regresé para encontrar a los tres durmiendo, y mi terror y soledad se convirtieron en rabia. Por compasión de mí mismo, no por rectitud, los recriminé. ¿Dormidos? ¿No podéis permanecer despiertos una hora? Despertad y orad. No cedáis ante la tentación del sueño. Orad por mí. Oh, mi espíritu es fuerte, pero mi carne es débil. En medio del llanto, traté de entrar de nuevo en mis ejercicios, mis meditaciones, mis oraciones. También traté de exteriorizar mi yo espiritual, pero mis células eran como arpeos y no permitían que saliera mi espíritu. Traté de hacerlo con más fuerza, pero el terror tomaba más fuerza dentro de mi oscuro cerebro. En búsqueda de consuelo y compañía, regresé a mis amigos, pero ellos estaban embotados de tanto esperar la hora y a pesar de luchar contra el sueño, éste los derrotó. Me retiré con mi pena y de nuevo me fui a orar y a llorar de lástima de mí mismo. De repente, me pareció escuchar la voz áspera de Skakus. Nadie es un maestro, a menos que haga el papel de uno. Ciertamente yo no había hecho el papel de un maestro. Había recurrido a mis seguidores en búsqueda de solaz humano. Cuán pacientemente esperaron y cuán grande era mi injusticia con ellos. Ellos no sabían, en verdad no, que me esperaba una prueba horrible y desconocida. Los días habían sido largos, el trabajo duro, y con razón ellos estaban rendidos en cuerpo y mente. Miraban con ojos pesados y esperaban con amor paciente. Debo ser el maestro. No debo recurrir a ellos buscando consuelo, sino aceptar mi destino. Oré de nuevo, pidiendo que se detuviera un rato la copa de la iniciación. La respuesta a mi oración llegó en forma de gritos débiles, de voces que ya estaban sobre el sendero que conducía el camino al jardín. Con desesperación traté de exteriorizarme, pero no pude hacerlo, de modo que renuncie a la impetuosa resolución, porque yo sabía que el plan de la Gran Cábala era tan ingenioso que incluso en caso de fracaso de mi meta principal, de todos modos tendría éxito parcialmente. Me sentí mejor a medida que las voces se acercaban, porque en algo había superado la sensación abrumadora del fracaso que se venía como una avalancha. Con claridad podía escuchar las voces del grupo de guardias de la guarnición romana Antonia, mezcladas con las voces de los judíos de la guardia civil del templo. Me di cuenta de que el sumo sacerdote los había enviado a buscarme. Las arenas corrían rápidamente, en verdad, y había llegado la hora. Me levanté del piso algo refrescado. Al cerrar los debates, al remover la duda, llegan el alivio y el coraje. Lo que se llega a conocer nunca es tan malo como lo que se puede imaginar. Regresé a mis amados amigos con la tranquilidad del espíritu que llega con la acción. Seguid durmiendo, mis queridos amigos. Tomad vuestro descanso ahora. Llegó la hora en la que me entregarán a las manos de falsos sacerdotes. En el momento en que hablé, las voces se alzaron tanto que los discípulos saltaron de preocupación y algunos se escabulleron en medio de la noche. Antes de que llegáramos al portón, un grupo grande entró en el jardín portando antorchas sobre palos largos. La guardia civil judía estaba armada de garrotes. Los guardias romanos llevaban espadas. Nos bloquearon el paso y rápidamente nos rodearon. Judas Iscariot avanzó con esa mirada de amor indescriptible que sustenta el deber. Me saludó y luego me abrazó. ¡Ah! Ese beso. Lo dio con todos los rasgos secretos de amor al estilo de la fraternidad. Fue un beso de amor, un momento de gozo edificante. Sentí las lágrimas de su amor sobre su oscura mejilla y miré en lo profundo de sus ojos castaños. En ellos vi la agonía del amor eclipsado por el amor al deber que es más importante y conocí la gloria del amor abnegado. No obstante, yo quería una prueba física y bondadosamente pregunté. ¿Con un beso me entregas? No admitió haber cumplido con su asignación, pero yo sabía. Me animé un poco al saber que la fraternidad estaba enterada de todo. También sabían que la iniciación final estaba a punto de comenzar. Por un segundo más me abrazó, giró y se marchó. Este soldado del ejército de Dios tan dedicado, silencioso y amoroso. El saber que no estaba solo en la lucha por la libertad de las mentes, los corazones y las almas de los hombres me dio aún más valor. Yo no estaba solo. Era solo el líder del ataque. Apacigüé a mis agotados y asustados discípulos quienes me habrían defendido y los dispersé para que la chusma enfadada no los lastimara. Quería que vivieran por mi causa. Había pasado una hora después de la medianoche cuando me llevaron y me entregaron a los sacerdotes, jefes y ante el Sanedrín que había sido convocado. Mi yo celular agonizaba mientras me procesaban. ¿Procesaban? ¿Es realmente un juicio cuando testigo falso viene tras testigo falso bajo juramento? ¿Y cada uno es tan falso que convierte el testimonio de otro en mentiras? ¿Cuando por fin se había ejecutado la parodia hasta el punto de que incluso los ancianos sonreían? El sacerdote principal se puso de pie vino hacia mí pomposamente y se paró frente a mí se estiró hasta la más alta estatura posible con una barriga tan grande y piernas tan cortas y gritó ¿Qué burla hizo de los poderes de la verdad eterna cuando los usa un iniciado verdadero? No le habría podido dar una orden ni a una mosca y yo casi me reí como en verdad lo hacían los ancianos y los escribas discretamente Pero yo contesté ¿Tenéis un dicho que dice? A partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poder Eterno llevado por las nubes del cielo ¿Era esto un juicio? Cuando oyó esto rasgó su túnica pues esa era la costumbre de los que escuchaban blasfemias y gritó con una piedad santurrona que con esas palabras yo había sido testigo de mi propia blasfemia Los sacerdotes y ancianos reunidos solemnemente votaron que yo era culpable de blasfemia por lo que debía morir Luego me escupieron me vendaron con una bufanda y me golpearon En forma burlona me pedían que adivinara quién sería el próximo que me golpearía Dentro de cada acto malvado puede haber algo bueno Esa misma crueldad me recordaba la iniciación sobre el Britannin y dentro de mi corazón empezó a crecer una tenue esperanza ¿No había sido preparado yo extraordinariamente bien para esto? No obstante no sabía en qué forma sería mi suerte y sólo me quedaba a esperar Cortas cortas eran las horas y yo trataba de hacer que los ejercicios sagrados quemaran hasta las cenizas negras de mi yo celular mientras ellos me injuriaban y me insultaban Temprano en la mañana seis horas después de haberme llevado me entregaron al gobernador de Judea Poncio Pilato pero los líderes judíos no querían entrar en el edificio de su salón de la justicia puesto que era un edificio para los gentiles y pensaban que esto los contaminaría y los haría impuros para las festividades que se acercaban Poncio Pilato ordenó que la corte se trasladara a una terraza elevada frente a las escaleras sobre las cuales él cumplía funciones estatales me miró desde el estrado de mármol de oro y desde el tapete rojo me preguntó ¿alega ser el rey de los judíos? miré con sorpresa y casi sonreí porque Poncio Pilato era Rómulo el del Britannin no obstante yo sabía que él no me ayudaría puesto que era un miembro de la fraternidad parte de la gran cábala tú trajiste el asunto a colación dije en tono evasivo y él casi sonrió pero los ancianos y sacerdotes se reunieron para hacerme cargos ridículos que no requerían de una defensa de todos modos una defensa hubiera sido inútil ¿quién habría podido defenderse contra unas acusaciones tan estúpidas variadas y falsas? Pilato sabía que yo no trataría de defenderme pero como una broma fraternal vino hacia mí y me dijo ¿no contestas? mira las acusaciones que te hacen le agradecí en lo profundo de mi corazón porque hubo una pequeña oleada contra el control que la noche profunda ejercía sobre mi alma por un momento me atreví a tener esperanzas pero las esperanzas no durarían mucho tiempo era la costumbre de la época que el gobernador le entregara un prisionero a la gente común cuando estábamos hablando empezaron a llegar grupos de todas las partes de la ciudad parados afuera del palacio pedían a gritos la liberación del prisionero del año Pilato fue al balcón y les preguntó ¿queréis que os entregue al rey de los judíos? pero como una voz respondieron con un estrépito entréganos a Barrabás entréganos a Barrabás ¿qué queréis que haga con el rey de los judíos? estas palabras me cerraron toda esperanza de modo que me zambullí con más profundidad en la terrible noche de desespero ¡crucifícalo! la crucifixión era la más baja y más vil de todas las muertes aplicada a los criminales más malvados incluso Pilato se sorprendió y les preguntó ¿por qué? ¿qué cosa vi la he hecho? pero ellos respondieron estrepitosamente ¡crucifícalo! 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 dentro de mi cerebro embotado yo abrigaba uno o dos días no estaba preparado para la embestida violenta de los sucesos y del tiempo sobre las escaleras del palacio me flagelaron con un látigo cuando estaba exhausto de dolor me llevaron ante la guardia pretoriana allí los soldados se burlaron de mí y me injuriaron me vistieron de color púrpura y me pusieron una corona de espinas de rosas luego marcharon a mi alrededor cantando ¡salve! rey de los judíos luego en imitación burlona de reverencia se arrodillaron frente a mí y me escupieron en la cara para ellos era como una buena práctica deportiva aunque he disfrutado más de otras iniciaciones pero un centurión interrumpió el deporte cuando gritó ¡crucificadlo ahora! es una orden no habían pasado doce horas desde que pronuncié las palabras claves el tiempo corría velozmente los sucesos me hacían dudar los castigos me agotaban ni mi propio yo celular doliente y testarudo desafiaba mi mente y mi voluntad todo sucedía de una manera desesperadamente veloz a empellones me sacaron del ayuntamiento y me arrojaron una cruz yo estaba demasiado agotado para soportar la carga y caí sobre las rocas de la calle mientras yacía allí jadeando con las células de mi cerebro tan negras como la noche escuché la burla de los soldados y luego la voz usualmente sosegada de Nicodemo él gritaba que él era Simón un sirio y que no recibiría órdenes de la guardia romana lo obligaron a levantar mi cruz y mientras nos movíamos por las calles me dijo en voz baja una vez te dije que algún día yo llevaría tu cruz oh cuánto lo amé entonces oh cuánto amé a mis hermanos entonces como el dolor de fallar les me penetró como mil flechas traspasó cada célula cada poro de mi piel mi hermano cargó mi cruz y sostuvo mis pasos débiles por las laderas empinadas del gólgota con todo cuando los guardias romanos lo obligaron a separarse de mí el dolor punzante de la noche profunda regresó con una fuerza terrible verdaderamente os digo que ningún hombre crea que el látigo las espinas o los clavos causaron el dolor estos no me produjeron dolor el único dolor que conocí fue la agonía insoportable de mi profunda noche de desespero convirtió cada célula en una piedra de molino le dio a cada célula el poder de rebelarse y amotinarse contra la razón y de separarse de sus compañeras con una oscuridad que marchitaba no sentí los clavos físicos de la cruz sino que sufrí mil muertes de derrota por cuenta de las células falsas de mi propio cuerpo el clavo que atravesó mi mano derecha era la costumbre empalar la mano derecha primero hizo que cayera un rayo pequeño en la oscuridad total de mi corazón el que atravesó la mano izquierda ocasionó un rayo pequeño en mi mente luego me alzaron en el aire el clavo que atravesó mis pies en el taco de la parte de abajo hizo que cayera un rayo pequeño en mi sangre pude escuchar los sonidos de un llanto pero no pude ver porque mis ojos estaban oscurecidos con el peso agobiador de la muerte no sé qué pasó durante esa primera hora pero me pareció que otros dos estaban crucificados cerca de mí y uno de ellos habló a favor mío luego me di cuenta de que por encima de mí habían colocado un rótulo que decía Jesú de Nazar rey de los judíos muchos curiosos se detuvieron en la calle romana que pasaba cerca de allí y los que sabían leer les decían las palabras en voz alta a sus compañeros muchos se paraban en la parte superior de la loma a mofarse y reírse más tarde llegaron los judíos triunfantes los falsos sacerdotes y los escribas se burlaron y me retaron a que bajara de la cruz por mis propios medios a que me curara como lo había hecho con otros algunos de mis seguidores vinieron a llorar y a suplicarme que descendiera de la cruz para poder creer en mí y aceptar mis enseñanzas con toda mi fuerza traté de exteriorizarme pero la fuerza de mis células negras era más fuerte que los clavos de hierro no obstante no recuerdo nada de esto a la perfección sino como si lo hubiera visto a través de reflejos en un estanque pantanoso mucho más tarde me pareció que descansé que me había recuperado del agotamiento de los latigazos y mi mente empezó a funcionar lentamente así como una lombriz se mueve dentro de la tierra congelada a la tercera hora traté de recordar cómo había llegado a este final ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿no lo había hecho todo? incluso más que cualquier otro amaba mucho a mi familia pero ¿no había renunciado a ellos de buena gana para que el mundo fuera mejor? amaba a cada uno de mis maestros pero ¿no los había abandonado de buena gana para avanzar en el sendero? amaba a cada uno de mis discípulos pero ¿no los había abandonado para poder servirle a la fraternidad? amaba la vida pero ¿no había renunciado a ella por el bien de todos como el cordero del sacrificio para expiar los pecados del mundo? ¿no había yo renunciado a todo? de repente mi razón contestó estrepitosamente no yo no estaba allí para expiar los pecados del mundo estaba allí para cumplir mi destino iniciático si me convertía en un símbolo de expiación de pecados forjaría un eslabón en la cadena de las mentes prisioneras de todos los que creían no 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 había renunciado a todo lentamente los pensamientos empezaron a retorcerse dentro de mi oscuro cerebro como serpientes en hielo negro moviéndose lentamente una por una no no había renunciado a todo había renunciado alguna vez a mi orgullo secreto por mi habilidad de aprender velozmente no con mi juramento de iniciado solemnemente había renunciado a mi orgullo en todas las destrezas pues ellas procedían de Dios no del hombre con un suspiro de tortura renuncié a esa emoción sutil y persistente el rayo creció dentro de mi cerebro y se convirtió en una llama ahogada sobre madera húmeda pero con esperanza había renunciado a mi odio absoluto por la estupidez de los judíos cierto había aprendido a no odiarlos pero todavía me aferraba al rencor contra su estupidez interminable así como un hombre que se ahoga se aferra a una roca con un cambio de voluntad solté esa roca el rayo en mi corazón tocó las células negras que había ahí había renunciado a mi esperanza pura de alcanzar éxito para la fraternidad no no porque no me estaba esforzando en ese preciso instante por lograr la más alta alabanza no era más por la alabanza del hombre que por el servicio a Dios por lo que me esforzaba en los nichos secretos de mi corazón de nuevo con la respiración saqué de mi carne esa serpiente traicionera y placentera y mi mente comenzó a consumir esa oscuridad con una llama rústica y lenta había renunciado a mi enojo contra aquellos que me torturaban contra aquellos que me vilipendiaban no inclusive contra los sacerdotes principales contra los escribas y sus secuaces que se mofaban de mi fracaso guardaba resentimientos en mi juramento de iniciación había prometido perdonar todas las ofensas hasta siete veces escuché el sonido de mi voz y las palabras padre perdónalos porque no saben lo que hacen la llama que había en mi corazón se tornó intermitente y rebelde pero seguía creciendo había renunciado a mi amor por la compasión al fracaso no porque todavía mentalmente justificaba mi fracaso por los sucesos adversos y por la avalancha aplastante del tiempo pero ¿por qué si yo era un maestro no había previsto esto con claridad? ¿por qué no había estado preparado? ¿no me lo había advertido Skakus? ¿no habían sido claras las señales? ¿no se había anunciado por sí misma la noche profunda en Cafernaún mientras todavía tenía tiempo para ver y escapar? no la avalancha del tiempo no tenía la culpa no había prometido en mi juramento de iniciación que no cedería al lujo de la compasión de mí mismo con un poderoso cambio de mi voluntad enderecé mi mente y la llama que había en mi sangre creció aún más había renunciado a mi voluntad propia de convertirme en un maestro no era mi objetivo conquistarme a mí mismo para poder convertirme en el maestro de todos los hombres en mi juramento de iniciación había prometido que nunca bajo ninguna circunstancia controlaría la mente del hombre con un suspiro poderoso renuncié incluso a mi deseo de ser el maestro de los hombres una llama tocó con un color rojo cereza las células negras de mi cerebro había renunciado a mi deseo de traer una religión nueva y diferente a toda la humanidad no en mi juramento de iniciación no había prometido bajo ninguna condición socavar la fe o condición mental de ningún hombre dentro de sus creencias hasta que estuviera listo para dejarlo viejo y aceptarlo mejor estaba el mundo listo para la religión nueva y mejor no porque el hombre no sería libre hasta que las ciencias de los iris egipcio estuvieran casadas con el esplendor en la soledad del tao chino hasta que la filosofía de aristóteles estuviera pegada a las creencias y doctrinas de platón con gran esfuerzo renuncié a mi sueño por tanto tiempo abrigado y puse el futuro del hombre en las manos de dios porque el hombre a su debido tiempo se libraría del yugo de las creencias falsas se soltaría de las cadenas de la esclavitud de su mente y su ser y se elevaría hasta convertirse intencionalmente en dios sobre la tierra yo escasamente podía dar a conocer la meta yo sólo podía librar la buena batalla ni siquiera podía señalar el sendero con este descubrimiento una llama delgada saltó dentro de las células de mi sangre la que le dio una inyección de calor a todos los tejidos había renunciado al encanto de la dependencia de mis maestros no no me habían dicho ellos que me enseñaron solamente que a mi vez yo enseñaría más allá de su conocimiento no había prometido en mi juramento de iniciación construir sobre las destrezas de los que iban adelante hasta que finalmente yo fuera hábil y digno de caminar como un dios sobre la tierra lo había hecho verdaderamente había ido más lejos que mis maestros con un cambio de voluntad renuncié a mi dependencia de todos los hombres y me quedé solo bajo el estandarte del cielo realmente había renunciado a todos los hombres había renunciado a mi padre a mi amada americú había renunciado a mí mismo no con todo no había prometido en mi juramento de iniciación renunciar a todos y aferrarme solamente a dios había renunciado a mi amado padre no no obstante en mi juramento de iniciación había prometido abandonar a toda la familia consciente de la belleza eterna en la forma de mi hermana el mundo en la forma de mi hermano la energía creativa en la forma de mi madre y el universo en la forma de mi padre a mis hermanos a mi hermana incluso a mi madre ya había renunciado hacía años más no a mi padre me di cuenta que él no era mi padre era el padre universal repentinamente me di cuenta de que los tres modos de nacimiento virgen eran solamente uno mi madre había tenido razón todos sus días porque yo era el hijo del dios eterno lo que importa es que mi padre habilitó la energía para el uso del hombre yo era y siempre sería el hijo directo de dios mientras reflexionaba sobre esto las llamas que había en mi corazón cerebro y sangre empezaron a saltar a centellear a mi cuerpo le sobrevino un calor punzante y empecé a sentir podía sentir podía sentir los clavos benditos en mis manos y pies podía sentir el dolor quejumbroso de los músculos de mis piernas la sed de aire de mis pulmones las cuerdas que ataban mis piernas y brazos las lágrimas sobre mis mejillas oh cuán precioso era sentir ahora podía reparar el inmenso amor que sentía por mi bella madre abrí mis ojos enfrentándome al peso agobiador de la muerte y la busqué sabía que ella estaría cerca mi bella madre mi tía paterna maría que era esposa de cleófas y maría magdalena estaban cerca de la cruz dos de ellas lloraban pero mi madre me miró con orgullo con el gozo con el que se miraría a un rey conquistador de qué manera en todos esos años me pude haber confundido en cuanto a su amor porque no me di cuenta de que me amó todo el tiempo no al potencial que yo representaba sino al yo real que estaba allí porque ella lo quería y lo sabía no había sido su amor el más fuerte de todos lo que le había dado ánimo para ser la más grandiosa de las mujeres qué fuerza se requería para creer que ella había dado a luz al hijo ser humano cuál diosa podría haber hecho más cuál madre sobre la tierra hubiera hecho la mitad de lo que ella hizo ya no sentía lástima por ella ni por su sufrimiento ni sus esperanzas perdidas ni por los años de sus esfuerzos no me parecía que ahora la envidiaba porque no había tenido ella la mejor parte no había conocido y sentido las bendiciones de la divinidad incluso antes de que se le dieran no eran su fe y su amor un ejemplo para toda la humanidad le sonreí con ese gozo viejo y juvenil y ella me respondió con una sonrisa que sólo llevaba amor y orgullo allí estaba la belleza constante allí estaba el valor intrépido allí estaba el conocimiento que me convertía en Dios suya era la sonrisa alegre que yo tanto amaba firme y agradable fresca como el alba durante todos esos años no la había amado lo suficiente en todos esos años cuando yo renuncié a ella ella nunca renunció a mí sino que fue constante en su conocimiento y su encanto tenía el coraje más genuino su bendición era la más grande que su descanso sea el más agradable Juan de Zebedeo estaba parado cerca de mí mirándome con ese amor que me profesaba madre mira ahí a tu hijo mi bella madre tomó su mano porque él era hasta ahora el hijo de su hermana Salomé Juan mira aquí a tu madre él puso su brazo sobre los hombros de ella y se quedaron como madre e hijo mirándome con corazones valientes fue entonces por medio del amor que sentía amado padre y a mi bella madre ellos me sirvieron con devoción cada uno a su manera así los entregué al mundo y al tiempo en un instante de percepción los vi colocados en el futuro mi madre era el símbolo de la maternidad bondadosa el ídolo de los hombres el ejemplo para las mujeres y después en una época lejana vi que mi padre sobresalía en la verdad eterna durante esos días lejanos sagrados él era el ídolo de todos los hombres que buscaban la verdad era el símbolo del iniciado no me decepcionó el hecho de que mi madre sería elevada rápidamente y que mi padre José de Nazar el maestro de las edades sería olvidado incluso dentro de mi propia religión hasta que la verdad iniciática les llegara totalmente a los hombres y hasta que la ciencia y el amor se encontraran y se unieran había renunciado a mi amada no con todo mientras pensaba en mi querida mi deseo por ella se convirtió en el tirón de una manada de elefantes en estampida mi corazón se aceleró con ese deleite que conocía en ella ¿podría yo alguna vez renunciar a ella? ¿no era ella más que el honor más que la fama más que la familia más que la vida más que la divinidad no era ella toda belleza toda gracia toda de repente la voz ronca de escacos atravesó mi memoria y se me recordó que él había dicho que el amor podría ser causa de mi muerte él había renunciado a todo excepto al amor por los jóvenes de Atenas no la muerte cuando pensaba sobre esto me pareció que mi amada se escapaba de mi mente de mi corazón y de mi sangre así que grité fuertemente dios mío dios mío por qué me has abandonado ni siquiera ahora creo que hubiera podido renunciar a ella de otra manera pero con un suspiro amargo renuncié incluso a mi amada las llamas me chamuscaron con una los núcleos de mis células estaban en llamas el aire que me rodeaba era una llama viviente el mundo era una llama radiante la llama que había dentro de mi corazón se elevó en un sol verde y absorbió el mundo la energía del mundo se precipitó dentro de mi cerebro la gloria y la fortaleza regresaron a mí y la paz corría por mi sangre todas mis emociones se refinaron en el horno de estas llamas y sólo eran cenizas hasta que las absorbió la llama tengo sed las palabras llegaron a mis oídos y un momento después el sabor de vino agrio en mis labios me sorprendió así que perdí la llama gloriosa pero yo sabía que el soldado dispuesto no hubiera podido comprender que en ese momento era inútil atender mis necesidades físicas la llama se fue y estaba consciente de la cruz pero parecía no haber peso sobre los clavos ni dolor real sólo un letargo bendito en ese momento llegaron dos pensamientos pero ya no eran para mí porque ya estaba totalmente desprendido quería dejarle a la humanidad un símbolo de que los lugares secretos de religión detrás de los velos y las cortinas ya no deberían considerarse como algo prohibido para el hombre ni como algo sagrado o santo ni como el lugar donde un hombre pudiera expiar los pecados de la humanidad quería llegar a la iniciación máxima no para el orgullo del ego sino para que fuera un símbolo para la humanidad de que lo que yo había hecho ellos lo podían hacer y aún más mucho más yo quería dejar ese magnífico símbolo de que todos los hombres pueden conocer a Dios directamente y que todos los hombres mediante el trabajo y la habilidad pueden elevarse para convertirse conscientemente en Dios me estiré hacia afuera con todo el esfuerzo de voluntad y mente y de todo el mundo reuní la esencia de la fuerza cuando me llegó la energía poderosa la tierra alrededor se tornó más oscura el sol dejó de brillar a través del aire oscuro parecía que yo estaba sacando la fuerza y la luz desde el aire y que el día se había convertido en una noche profunda de desespero para el mundo a la mitad de la tarde todo se oscureció y el aire se tornó mortecino de tal modo que los hombres se asustaron y los pájaros cayeron a mitad de vuelo pero yo seguí extrayendo el poder vital hasta que la mismísima tierra se debilitó y empezó a temblar a gritar de dolor y a desgarrarse en su tortura cuando estaba lleno de luz y fuerza de la misma vida de la naturaleza hasta más no poder fijé mi mente sobre la cortina gigantesca del templo esa cortina sobre la que los judíos se jactaban de sobre la estratagema de los judíos pero como símbolo de la estratagema del hombre en todas partes de prohibir que todos los hombres entraran excepto uno y de enviarlo más allá de ese velo una vez al año a ponerle incienso al santo de los santos y así expiar los pecados ordené que se acabara esta práctica para siempre que todos los hombres conocieran a y que se liberaran de las cadenas de los pecados que se inventan aún más rápidamente de lo que se pueden cometer de repente el poder saltó desde mi cabeza como un rayo de luz enseguecedor más brillante que el sol golpeó la cortina y la rasgó y la rompió la empujó al lado hasta que quedó colgando en dos pedazos contra cada uno de los lados hombre el cuerpo de dios ni como símbolo ni como realidad se había cumplido mi primer deseo como dios descansé un momento escuchando los gritos atemorizados de los que habían venido a mofarse de mí escuchando las injurias de los soldados entonces comencé nuevamente a absorber lentamente el poder del universo y habilitarlo para que cumpliera el mandato de mi mente y mi voluntad volví luego a mi amada en mi mente y corazón formé una imagen esta bella imagen se hizo mediante la unión del cuadro de mi amada que estaba dentro de todas mis células con el cuadro de mí mismo como siempre había querido ser Mericú se convirtió en la cita de la caverna el símbolo de la maternidad por todo el universo Mericú se convirtió en el completa la lancé por todo el mundo entero con toda la fuerza de mi ser repentinamente abandoné la cruz estaba en brazos de mi adorada Mericú en un cielo de bienvenida de unión de fusión de mezcla de un fluir juntos hacia una unión de voluntades de leites alientos células almas cuerpos y espíritus no estábamos separados ni podíamos estarlo sino que éramos un elemento único más grande que todo el mundo más bello que la divinidad más maravilloso que toda la vida un millón de voces expresaron la palabra el mandato creativo y cada una de las células de mis cuerpos eternos se unieron a las de mi amada la palabra hablada se hizo carne y la dotamos de nuestras energías almas y espíritus en el grandioso misterio de la creación ellas se mezclaron hasta que la compresión del tiempo y el espacio explotó en un gozo que perduraría por toda la eternidad mi amada me miró con una sonrisa agradable y un gran amor yo la miré con un entendimiento puro y perfecto porque por fin me di cuenta de que no me había equivocado cuando dije que los matrimonios realizados en el cielo ningún hombre los podía separar porque estábamos casados para toda la eternidad aún en espíritu repentinamente todos los templos del egipto secreto hicieron sonar sus campanas y mensajeros del espíritu corrieron por los lugares secretos del mundo llevando buenas nuevas de mucho gozo la gran cábala no había fallado con todo en ese momento mi amada entre risas dijo recuerda yo no quiero el amor de un espíritu brillante sino la carne sólida de mi hombre amado con esas palabras estaba de regreso en la cruz y el mundo a mi alrededor lloraba mientras yo saboreaba el éxtasis del éxito el poder del gozo externo de seguro ahora podría transmutar mi carne en espíritu y bajarla de la cruz pero aunque intenté con toda mi con una voluntad desprendida no lo pude hacer sin embargo mientras me esforzaba vi a mi padre y a escacus que me llamaban por señas desde más allá del grupo distante de seguidores en medio de mi gozo les grité mi canción de triunfo todo está consumado pero ellos me hicieron señas hasta que yo salí del cuerpo físico llevando el alma animal y todas las otras almas y cuerpos me investí y nos quedamos mirando los tres cuerpos que había sobre la cruz porque no puedo transmutar mi carne pregunté mi padre respondió suavemente hijo mío realmente crees que has pasado la prueba final no había pasado el examen final reflexioné sobre qué más podía hacer pero cuando quise preguntarles me dijeron en forma estricta que guardara silencio pues pasaría en muchos días antes de que pudiera hablar sin emplear energías excesivas nos mezclamos con la multitud y caminamos como hombres sobre la tierra vimos como el centurión les quebraba las piernas a los dos crucificados que estaban a mi lado para que murieran rápidamente por asfixia vimos como incrustaban la lanza en el costado de mi cuerpo porque ya me daban por muerto luego vino José de Arimatea del palacio de Poncio Pilato con una orden para que el centurión entregara mi cuerpo para el entierro escacos y mi padre ayudaron a bajar el cuerpo de la cruz me dijeron que me quedara a lo lejos hasta que ellos me hicieran señas y que luego me apresurara a sacar los clavos de mis manos y pies esto lo hice quitando el clavo de la mano derecha primero cuando estaba cerca del cuerpo me jalaron muy fuertemente y casi sucumbía ante la exigencia del yo celular sobre mi espíritu exteriorizado pero yo mismo utilicé la palanca que soltó mis manos del horizontal y mis pies del vertical que se sepa que yo mismo me zafé de la cruz y que esta afirmación aparentemente sencilla la escuche todo iniciado en el mundo obedeciendo las órdenes punzantes y ásperas de escacus me retiré del horrible tirón de la carne y vi que Nicodemo venía con una sábana limpia de lino él tomó mi cabeza mientras mi padre tomaba mis pies y me llevaron a la cripta cercana recién preparada en la cueva de sepultura de mi tío yo me quedé de pie detrás de cinco mujeres quejumbrosas y seis de mis discípulos y observé cómo colocaban la mirra y las sábolas para alejar a los ratones y al gorgojo envolvieron mi cuerpo en una especie de faja en ese momento me di cuenta de que yo era el candidato universal para iniciación en los misterios más elevados yo era el símbolo de todo el aprendizaje iniciático yo era el bebé eterno acostado en el pesebre eterno hubo una fuerza invisible que alejó del ritual a todos aquellos que no pertenecían a la fraternidad esto solamente trabajaron sobre mi cuerpo todo se logró con destreza y prontitud en menos de una hora me dejaron en la cripta el centurión ordenó a los soldados que sellaran la tumba las cosas se hicieron de dato de que mi cuerpo sería robado para poder alegar entonces que yo había resucitado de entre los muertos se colocó una roca grande que bloqueaba el pasillo a la cueva y contra ella colocaron tres rocas pequeñas cada una fue sellada con sellos de papel y cera si se movía una de las rocas los sellos se romperían cuando el centurión pegó el sello con cuidado un sumo sacerdote dijo en tono irritante ahora veamos si el hijo de dios puede levantarse por sí mismo en tres días no obstante un momento después llegó un mensajero y estupefacto dio la noticia de que el velo del santuario se había partido en pedazos que cualquier hombre podría entrar en el lugar sagrado y que se podía ver claramente dentro de este el consejo del mundo estaba reunido en la casa de mi tío recibí las felicitaciones de aquellos maestros ascendidos los eternos pero Nicodemo entró rápidamente a decir que el sacerdote principal había decidido que robaran y escondieran mi cuerpo sí al darse cuenta de que mi cuerpo no estaba mis seguidores lo anunciaban y proclamaban que yo había resucitado de entre los muertos el cuerpo sería arrojado desde la torre del templo para probar para siempre que ningún hombre podría ser parte de Dios extirpando así para siempre mi religión la consternación y preocupación del consejo fue tal que yo me hice muchas preguntas escacus dijo tu cuerpo no debe ser tocado durante tres días pero tendrás que revestirlo fue así como Nicodemo se unió al grupo del templo que quería hurtar mi cuerpo encontraron la tumba vacía por la siguiente razón yo todavía no podía transmutar mi carne pero podía volver a entrar y animarla no obstante esto dejaría el cuerpo carnal dentro de la tumba sellada sin poder salir pero había una cripta estrecha cerca de la entrada de la cueva y el cuerpo de un hombre podía bloquear la vista hacia ella yo tenía que revestir mi cuerpo y esconderme allí Nicodemo bloquearía la vista sosteniendo una antorcha en lo alto para que nadie me viera hasta que algunos posiblemente todos hubieran entrado luego tenía que salir y participar en el grupo con él cuando los sacerdotes encontraron la tumba sellada vacía se perdieron en la noche con tanta rapidez que yo salí de la tumba temprano en la mañana y esperé en el jardín a que llegaran mis hermanos escacus y mi padre llegaron y estaban examinando la cripta cuando María Magdalena llegó llorando porque buscara los vivos en la tumba le dijo escacus quedó parada en medio del terror y la indecisión pronuncié su nombre y ella me reconoció ella quería abrazarme pero yo todavía no me atrevía a ceder al toque humano y le dije no me toques todavía aún no he tenido éxito total pero ve a mi gente y diles que he probado que cada uno puede ir a su espíritu radiante yo a mi Dios cualquier otro a su Dios con rapidez me llevaron en una carreta a la fraternidad de Senia de Betania y me exhortaron a que saliera otra vez de mi cuerpo después de haberlo hecho me dijeron que el tejido necesitaría tres días para poder volver a recibir los cuerpos espirituales sin tomarlos de una forma ansiosa y amarrarlos esta es una verdad conocida por todo iniciado avanzado y en algunas religiones se expresa como una creencia de espíritus desencarnados que persiguen el cuerpo durante tres días después de la muerte tres veces más me mostré ante mis discípulos porque ellos necesitaban ver y saber que el Cristo interior se podía levantar de la tumba de la carne ellos necesitaban valor para las pruebas que vendrían luego yo les enseñé sobre la exteriorización del alma humana y que ella salía de ellos a partir de la respiración de este modo ellos llegaron a ver el espíritu santo en otra ocasión me aparecí para enseñarles a creer en el Cristo radiante y en la resurrección de la muerte sin tener una prueba física del que resucitó les enseñé que todo el que creyera que yo era un Cristo resucitado él también podía hacerlo y que se rendero luego me les aparecí para que aprendieran sobre el perdón también manifesté para ellos la hogaza de pan y el pescado cocidos con el fuego de la voluntad para que fueran el símbolo eterno de la habilidad que está dentro de todos los hombres de que con esfuerzo se puede lograr el matrimonio del cuerpo y el espíritu radiante hacia la vida eterna les hice tendrían a mi fe atenderían mi rebaño alimentarían mis corderos que son los espíritus de todos los hombres que sienten anhelo por la verdad les enseñé que todo hombre era su propia expiación de todo pecado que era la premonición carnal del dios eterno les enseñé muchísimas cosas más Simón Pedro era el símbolo del presumido perseverante ortodoxo grande fuerte y codicioso Juan de Zebedeo era el símbolo de la verdadera fe que se logra por medio del amor místico del servicio y del esfuerzo tenaz eventualmente él alcanzaría el grado superior pero al principio lo superarían los separé a los dos mostrándoles que el mayor debería esperar mi regreso y que el menor después de servir un tiempo sería destruido sin embargo nunca enseñé ni enseñaré que el hombre debe estar atado a organizaciones fuertes o a una autoridad central en verdad os digo ninguna iglesia puede abarcar mi enseñanza porque enseñé que el corazón ardiente de cada hombre era el centro de su religión la iglesia de su alma la estructura de su culto mi religión no cabe en cosas de piedra madera o en una estructura ni la pueden enseñar sacerdotes pagados mi religión vendrá solamente de una manera libre y sin diezmo o impuesto de corazón a corazón de mente a mente de alma a alma el fanatismo de una nueva religión no fue lo que yo escogí no es mi voluntad que la religión que yo empecé sea enterrada en una iglesia a lo que más le tengo aversión le fue impuesto a la gente para siempre cuando finalmente les había enseñado todo lo que pude no había superado la última de mis propias pruebas no sabía en qué consistiría y no pude convencer a ninguno de mis maestros para que me hablara sobre ella no pude abandonar a mis discípulos regresé para enseñarles que el pecado no salía de Dios sino de la mente del hombre y que con su actitud mental ellos podían crearlo o negarlo les enseñé que toda enfermedad es la consecuencia de creer en el pecado y que aquel que ha perdonado al mundo por sus transgresiones no encuentra pecado ni enfermedad dentro de sí mismo les enseñé a curar por medio de la imposición de manos y también que la sanación es la más sencilla de las habilidades místicas y que se convierte en una trampa con la cual se les tiende una celada a los pies de aquellos que caminan por el sendero místico pero todavía no sabía qué me faltaba en el marco de mis propias pruebas entonces les enseñé que servir al prójimo era servir a Dios uno le sirve a su prójimo no porque ellos sean bellos buenos mis enseñanzas llegaron a su fin pero aún no sabía que estaba por hacerse en cuanto a mi propio desarrollo y empecé a orar repentinamente mientras oraba frente a mis discípulos sobre un montecillo en las afueras de Betania comprendí que Skakus era mi prueba final Skakus en verdad siempre había sido mi mayor obstáculo incluso cuando era mi mayor ayuda su misma indiferencia su inescrutabilidad esas dos cualidades habían sido en verdad mi prueba final habían sido tan cuidadosamente planeadas como la tumba útil que estaba en el jardín de crucifixión él me enseñaría que la verdad total no cabía en ninguna regla la verdad no cabía en ninguna palabra me di cuenta de que debería ahora renunciar a mis enseñanzas por lo menos en parte yo había dicho más grande que éste que un hombre diera su vida por un amigo no obstante a diario los hombres entregan sus vidas solamente por el deber y lo hacen sin pensar en el heroísmo yo que pensé que conocía el amor en todas sus facetas fui a la cruz sin conocer el amor más grande de todos ciertamente hay un amor más grande que éste que un hombre dé su vida por la humanidad por sus semejantes hay un amor más grande que éste que un hombre ame más a su prójimo que a sí mismo en verdad os digo que hay un amor incluso más grande que éste que un hombre ame a aquellos que maliciosamente lo usen o aquellos que intencionalmente le hagan mal no es siempre fácil amar aún donde hay entendimiento especialmente entendimiento rencoroso pero el iniciado rápidamente se coloca por encima de las cosas que entiende él se eleva a una verdad más encumbrada ciertamente hay un amor aún más grande desde este amor sale un mandamiento para esta nueva era un mandamiento que traerá armonía en el mundo y paz entre las naciones este mandamiento os lo doy ahora amada aquellos a quienes no comprendéis así como amáis a vuestro yo radiante esta era mi prueba final había amado a todos mis maestros excepto a Skakus él era mi prueba y su vida entera estuvo dedicada a enseñarme y a examinarme desde ese olor hediondo a grasa de oso hasta la voz ronca y ojos disfrazados de una extraña satisfacción desde la cobardía aparente hasta el descaro con el que me decía muchacho desde la arrogancia calculada en el trabajo hasta la confianza excesiva todo eso hacía parte de mi iniciación final cuando oraba para pedir entendimiento sentí que todo esto me golpeó como una ola gigantesca estando yo en el fondo del mar de repente me rodearon todos mis maestros y me miraron con ojos de amor resplandeciente escacos vino y me miró lentamente se disipó el velo que había en sus ojos pues hallé un amor por este maestro que no permitía ser comprendido noté que sobre su corazón había un sol de jade escacos cayó de rodillas y expresó su alabanza a nuestro dios todopoderoso diciendo oh dios maestro de toda divinidad supremo e inmutable morador y perfecto que seamos elevados hasta tu dicha eterna acepta ahora a este nuevo maestro del universo entonces escacos me entregó la espada dorada de los druidas mis maestros me devolvieron las joyas de mis maestrías y el cetro de los cristos de persia yo estaba extraordinariamente gozoso repentinamente nos rodeó una hermosa luz y la música de las esferas celestiales nuestros cuerpos se elevaron y yo induje el mío a que se transmutara vi las almas perfeccionadas de mis maestros y dentro de los tres brillaba el sol de jade resplandecía para toda la eternidad más brillante que un millón de soles terrenales a medida que la gloria crecía a nuestro alrededor yo me induje a mí mismo y repentinamente estaba sobre la playa allá en el árbol estaba mi querida esposa con sus ojos alzados y sus brazos extendidos en señal de bienvenida ella me esperaba con el nuevo hijo de Dios el avatar de la nueva era debajo de su corazón yo la toqué y estaba feliz ella me tocó y dijo oh estoy tan dichosa mi amor no es por un dios resplandeciente sino por un hombre sensual solo entonces con exactitud supe que era dios este ha sido el final de este libro maravilloso las nueve caras de cristo espero les haya gustado y si es así favor de dar pulgar arriba compártanlo y suscríbanse a mi canal